Esto se llama la Shoya Con un palito Entiende Es que le van a caer De un solo jadone Un palito Graba canas Ven ponte a grabar canas Ven pa'ca pues culon No me la vayas a la vida Ah 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 Me date la mano, se te quita todo la verde.